El Dr. Wagner utilizó diversos modelos antes de su icónica máscara. Al dejar el personaje de Centella Negra, se buscaba que Manuel González reemplazara al ya retirado médico asesino. Si bien no aceptó la idea, buscó utilizar un nombre referente a un médico, naciendo la idea junto con un promotor del Dr. Wagner, quien usaba la misma máscara del médico asesino. Tiempo después, cuando formaba dueto con el ángel blanco, el Dr. Wagner utilizó una máscara que combinaba el diseño del ángel blanco con el del médico asesino. Años más tarde y por un corto tiempo, utilizó un modelo más estrafalario, que cuenta la leyenda perteneció a mil máscaras. Tras un conflicto con mil máscaras, Wagner rediseñaría la máscara junto con el mascareo Martínez y nacería así la icónica máscara de antifaz cuadrado y color.